A ver, yo en este momento soy instructora del Centro para la Formación Cafetera de la región Alcaldas. Estoy en este momento en un programa que se llama Atención a Población Desplazada. En este programa lo que se pretende, lo que pretende el SENA es brindarle formación, pues la misión del SENA es formación a la población que está en este momento en conflicto, población desplazada y, digamos unido a esto, darles los materiales de formación para que hagamos la práctica mientras vamos haciendo la instrucción. La formación que ellos están haciendo en este momento es de producción hortícola y formulación de proyectos. En el día de hoy estamos entregando semillas, bioinsumos, insumos de protección, fertilizantes, abonos, bandejas de germinación, todo lo que tiene que ver con el proceso de producción hortícola. ¿Y se espera que ellos con esto que realicen o que tengan al final? Se espera que ellos al final del curso tengan una huerta, por lo menos una unidad productiva, ya sea para sus familias y puedan venderle de pronto a las personas o a la comunidad en la cual ellos vivan. Lo importante de este proyecto es que le permite a uno, por lo menos, solucionar los problemas inmediáticos de comida. Sembrar la cebollita, el tomatico, hacer la huértica casera con los insumos y con la asesoría del Sena directamente. Porque le enseñan a uno, el primer proceso es enseñarle a uno a cultivar, a manejar. Y en segundo, le exigen a uno tener el pedacito de tierra para implementar el cultivito. Gracias. 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 Gracias.